Muy bien, Irene. Ahora mata a tu compañero Ryo Hayabusa, el que hizo todo el jale. ¿Qué? ¿Matarlo? Sí, y luego te robas hasta todo el demonio. Así que estará tu plan, el mendigo Fosterito. Ryo, eh, tu, eh, tengo dos tipos de pago. El primero, ya, lo recibí. El segundo, eres tú Foster. Yo cuando me vengo, lo hago, cabrón. No, espérate, cabrón, eso no.